Patria, tierra sagrada, naciste libre y soberana. Hoy todos somos la revolución que en tu corazón vivirá por siempre. Se levantó el Ecuador y va a seguir luchando por esta nueva patria. Aunque nos quieran detener, encontrarán un pueblo unido como hermano. Na 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 na, patria. Patria, se vive ya. Nuevos días de esperanza. Soñamos, soñamos un buen vivir Libres al fin Y hoy será por siempre Siempre, 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 siempre Revolución Ciudadana Ciudadana Facial Revolución Ciudadana Ciudadana Varia Revolución Ciudadana 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 Revolución Ciudadana Revolución Ciudadana 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 Gracias por ver el video.